¡Listo! ¡Ya estuvo! ¡Ah! ¡Limpio! ¡Te ves y estás dormido! ¡Y luego al despertar! ¿Qué estás haciendo aquí, burro? ¿Y de qué rayos estás hablando? Pues hablo de Santa Claus. Ya solo faltan 159 días para Navidad, así que pórtate bien. ¿Que me porte bien? ¿Qué tal esto? Mejor tú vete ya, largo. No me importa la Navidad. ¡Navidad, arranca Navidad! ¡Burro! Solo quedan 51 días para Navidad, así es que mueve tu trasero verde y busca un pavo para Navidad, porque sin pavo no hay Navidad y si no hay Navidad, pues ¿para qué queremos un pavo? ¡Ay! ¡Ya basta! No quiero oír nada de esas tonterías. ¡Ahora largo! Ah, bueno. Luego no digas que no te dije que te lo advertí. Por la nieve, riendo sin parar. ¡Por fin llegó la hora! Mañana es Nochebuena. ¿Ya tienes todo listo? No. ¿Entonces no has cocinado el árbol? ¿Ni has cortado la piñata? ¿Ni has roto el pavo? ¡No! ¿Ni le escribiste a Santa? ¡Burro! A ver si ya lo entiendes. Aquí a nadie le interesa la Navidad. Una blanca Navidad. Ay, es perfecto. Y es la primera que pasamos en familia. ¿No es emocionante? Ah, sí, pero claro. Princesa, hay una cosa que Sue quiere decir. Burro, no arruines la sorpresita que tengo. ¿Sorpresa? Ay, me encantan las sorpresas. ¡Qué bueno eres! Niños, vamos por unas galletitas. Creo que eres ogro muerto. Ah, un segundo. Ahora vuelvo. Ay, qué suerte. Siguen abiertos. No, 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 no. Ya está cerrado. ¡Feliz Navidad! ¡Un segundito! Necesito ayuda. Tengo que hacer una Navidad. Y no tengo idea de qué es o cómo se hace. ¿Por qué no lo dijo? ¡Qué súper! Yo sé todo sobre la Navidad y tengo el libro que necesita. Navidad para el idiota del pueblo. Aquí viene todo. Ve, paso uno, decorar la casa. Paso dos, las calcetas en la chimenea. Paso tres, el festín de Navidad. ¿Qué es eso? Paso cuatro, el árbol de Navidad. ¿El árbol va dentro de la casa? Continúo. Paso cinco, contar el cuento de Navidad. Este es el paso que dice, he creado la Navidad perfecta para mi familia, perfecta a la perfección. Ya vio, la luz del fuego, todos juntos y calientitos, muy felices. ¡Vualá! Ah, claro. Oiga, no es tan complicado, todo está aquí. No hay problema. Digo, no es tan difícil. ¿Cómo se ha cerrado? ¿Cómo se ha cerrado? ¿Le quedan figuras del caballero del sombrero? No, ya no hay. No hay pavo, y sin pavo no hay Navidad. ¡Nos vemos! ¡Que tenga una super Navidad! ¿Qué? ¿Qué eres tú? Fiona, ¿qué haces despierta tan temprano? ¿No te dolió? Un poco. ¿Qué, qué estás haciendo? ¿Estás decorando? Sí, eso. ¿Sorprendida? Sí. Es que es nuestra primera Navidad en familia y tú sabes, quiero que sea perfecta. Shoe, yo creo que es hermosa. Es pasable. ¡Es horrible! ¡Burro! Normalmente avientan papel de baño y se echan a correr. Pero el que hizo esto lo hizo con saña. Hay que quitar esta basura y traer listones, escarcha, muñecos y puede que unos renos de plástico. Es exactamente lo que quieres hoy. Ay, no te hagas, hoy es noche buena y traje unos regalitos. Toma las que quieras, traje para todo el mundo. ¡Feliz Navidad de burro y familia! ¡Ay, qué lindo! Bueno, gracias por haber venido por tan poco tiempo. Pero como ves, tenemos mucho que hacer. ¡Clásico de Shoe, que esperar hasta el final! No te preocupes, princesa. Pocas cosas domino como esto. Shoe necesita mi ayuda y mis consejos y en definitiva necesita que yo... Creo que lo que quiere es un ambiente familiar en Navidad. ¡Órale, un ambiente familiar en Navidad! Sí, es la primera con los niños. No digas más, princesa. Ahora sí, ya te entendí. Tengo tanto que hacer que mejor ya me marcho. Gracias, burro. Y feliz Navidad. ¡Sí, feliz Navidad! Navidad, aquí estás, quiero desayunar. Él tiene razón, es Navidad. ¿Cómo voy a acabar todo esto a tiempo? Esta va a ser la mejor Navidad de la vida. Y vamos a hacerla juntos, así que a trabajar. Esto se ve como en los cuentos. ¡Ay, qué lindo te quedó, amor! Pues, lo hicimos entre todos. Y ahora, ¿qué sería de la Navidad perfecta sin un buen cuento de Navidad? Era ya noche buena. Y en todo el salón, nadie hacía ningún ruido. ¿Qué? ¡Feliz Navidad, Shrek! ¡Ay, burro! Y les traje una avalancha de amor navideño. Por supuesto que no, burro malo. ¡A tu casa! ¿Y cómo vas a pasar Navidad sin tu familia? ¡Oh, los han atacado el mundo! ¡Yo siento como en casa! ¡Ay, qué linda sorpresa! ¡Oh, sí! Está bien. Es hora de ponerse a gatas. ¡Estoy relleno de gusto! ¡Ay, es bien estar contento! Shrek, ¿no sabes que aquí es donde van las calcetas? No andes colgando aquí tus chones sucios. ¡Burro! ¡No toques nada! ¿Y cómo quieres dorar castañas con este fueguito? ¡Vieja, sóplale! ¡Esa era nuestra comida! ¡Auch! ¡Oye! ¡Auch! ¿Te lastimaste mucho cuando caíste del cielo? ¿Pero dónde lo ponemos? ¿Dónde quieres ponerlo? Hay que ponerlo por acá. No, porque va a encontrar el Feng Shui. ¡Todo el mundo a bailar! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Auch, syllabus! ¡Auch! ¡SUSCRÍBETA! ¡Again, ya, 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 ya! ¡Gracias! Gracias.